Contento, obviamente que después de esperar ya varias semanas tras la lesión que me sacó prácticamente de los cuatro partidos anteriores contento de volver a jugar después de tanto tiempo y bueno, por suerte la situación hoy por hoy de gimnasia somos punteros de la zona está bien que venimos de un traspié la fecha pasada pero el equipo está bien sobre todo anímicamente y con ganas de volver al triunfo lo pueden definir en casa ante un rival también que va a venir a proponer como lo analizaron Sí, es un rival que tiene chance y que se juega la clasificación obviamente que nosotros, la meta nuestra es ganar todos los partidos obviamente que tenemos el potencial para hacerlo respetamos a cada rival ya lo enfrentamos de visitante a redes sabemos el fuerte que tienen hay un par de jugadores a marcar, a tener en cuenta y bueno, pero jugamos de local y obviamente la obligación y responsabilidad está por parte nuestra ¿El punto es importante o los tres puntos la victoria? quizás pueda afianzar mucho más Obviamente que en la cabeza nuestra está conseguir los tres puntos pero bueno, si el viernes a la medianoche se empata te diré si sirve o no dependiendo como fue el desarrollo del partido pero bueno, nosotros pensamos en hacer el partido nuestro tratar de doblegarlo en todos los sectores de la cancha tenemos jugadores bastante interesantes, bastante rápidos como para desequilibrar ellos ya sufrieron bastante a los dos delanteros nuestros en el partido de ida así que bueno, veremos que juego vienen a hacer sé que tienen varios cambios así que bueno, cuando empiece a rodar la pelota veremos como están posicionados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!